Tenemos con las diferentes unidades operativas conocimientos muy singulares en la aplicación tanto en transformación energética, climática o urbana, industria, transporte y movilidad y salud. Eso nos provoca que unido ese conocimiento singular de los diferentes sectores con los expertos en inteligencia artificial, el desplegar soluciones basadas en analítica de datos en los tres factores claves que decíamos a la hora de aproximarnos a un proyecto sea mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado junto con el equipo de neurorehabilitación de Tendalia en tratar de mejorar un proceso de recuperación de personas que habían sufrido un ictus. Básicamente, si a una persona que sufrió un ictus le dio un ictus en la parte derecha, lo cual le provocó una inmovilidad en la parte izquierda del cuerpo y básicamente le instauraron unos electrodos que eran capaces de leer las señales cerebrales de un cerebro que estaba dañado. Se le articuló un brazo robótico. ¡Gracias!